Hola, este es el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuén y hoy traigo tres rimas de Gustavo Adolfo Becker. Antes de comenzar aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario diciéndonos qué poema te gustaría escuchar y a que disfrutes del resto del contenido. Rima 22 de Gustavo Adolfo Becker. ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Nunca hasta ahora contemplé en el mundo junto al volcán la flor. Rima 27 de Gustavo Adolfo Becker. Despierta, tiemblo al mirarte. Dormida, me atrevo a verte. Por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes. Despierta, ríes. Y al reír, tus labios inquietos me parecen relámpagos de grana que serpean sobre un cielo de nieve. Dormida, los extremos de tu boca pliega sonrisa leve. Suave como el rastro luminoso que deja un sol que muere. Duerme. Despierta, miras y al mirar tus ojos húmedos resplandecen como la onda azul en cuya cresta chispeando el sol hiere. A través de tus párpados, dormida, tranquilo fulgor vierten, cual derrama de luz. Templado rayo, lámpara transparente. Duerme. Despierta, hablas, y al hablar vibrantes tus palabras parecen lluvia de perlas que en dorada copa se derrama a torrentes. Dormida en el murmullo de tu aliento acompasado y tenue, escucho yo un poema que mi alma enamorada entiende. Duerme. Sobre el corazón la mano me he puesto porque no suene su latido y de la noche turbe la calma solemne. De tu balcón las persianas se rellá porque no entre el resplandor enojoso de la aurora y te despierte. Duerme. Y la tercera rima de Gustavo Adolfo Béquer es la número 37. Antes que tú me moriré, escondido en las entrañas, ya el hierro llevo con que abrió tu mano la ancha herida mortal. Antes que tú me moriré y mi espíritu en su empeño tenaz se sentará a las puertas de la muerte esperándote allá. Con las horas, los días, con los días, los años volarán y a aquella puerta llamarás al cabo. ¿Quién deja de llamar? Entonces que tu culpa y tus despojos la tierra guardará lavándote en las ondas de la muerte como en otro Jordán. Allí donde el murmullo de la vida temblando a morir va como la ola que a la playa viene silenciosa a expirar. Allí donde el sepulcro que se cierra abre una eternidad. Todo cuanto los dos hemos callado, allí lo hemos de hablar.